Hola, mi familia hermosa, ¿cómo están? Feliz, feliz domingo. Aquí andamos en la cocina. Allá está el bombón. Hola, hola. ¿Ya le dicen para el hamburguesa o qué, muñeca? Sí, ya, chicas. Hoy es este domingo y pues viene mi papá después de tanto tiempo que andaba de viaje. Ya por fin lo voy a ver. Viene por sus pececitos. ¿Verdad, bombón? El ingeniero, ya, ya que venga, que venga. Ya, este, viene pues también a verme. Él andaba de viaje, pero ya viene a verme, a ver cómo estoy. Le digo que ya estoy más recuperada, que ya, ya no estoy tan convalesciente como antes las primeras semanas. Pero bueno, ya viene por sus peces, sus plantas, sus flores, todo lo que me dejo aquí. No les miento, hubo mucho calor aquí. A mí se me murieron mis geranios, tan bonitos que estaban, se me murieron. Las petunias sí resistieron, pero los geranios no. Y hubo una planta que él me dejó que se me murió y otras están como un poquito tristecitas. Pero es que, chicas, los calores aquí en Texas estuvieron muy duros, muy duros. Pero eso sí, los pececitos los cuidamos muy bien. ¿Verdad, bombón? Aguadita de basma. Hubo un sustillo por ahí, pero... Ah, sí, al cambiarle el agua, ¿verdad? Salimos adelante. Pero no, no les pasó nada. A tiempo los atendió el mochi. Sí, la verdad, los que no tengan experiencia con pescaditos y se ofrecen a cuidárselos a alguien, pidan detalles cuando les cambien el agua porque... Sí, ¿verdad? Porque ya se andaban quedando sin... Que era como sin oxígeno, ¿verdad? Porque necesita un filtro. No, 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 era como un líquido para el cloro. Ok. Entonces, como yo le eché el agua y no le eché suficiente, los pescaditos no. Ay, pobrecitos. Pero sí vivieron, están muy bien. ¿Y tú por qué eres tan guapota, mía, Karen? Ay, pues me arreglé para ver a mi papá. El daddy. Sí, ya tenía más de un mes de no verlo. Es que andaba por todo Estados Unidos, ahí andaba recorriendo, fue a ver las cabezas y todo. Parece gente de viaje de ese hombre. Ya sé. No, y ya, dice que ya se va a ir, creo que en octubre, no sé cuándo se vuelve a ir. Ya, ingeniero, llévenos. Se vuelve a ir. Y bueno, miren, les quería enseñar que el mochi pintó esta parte. Ya, ¿se acuerdan que era azulita? La pintó porque pues ya no combinaba. Ahora para otoño y para Navidad no vamos, no creo que vayamos a utilizar azul para Navidad. No lo sé aún, pero bueno, ya. Mejor de blanco. Y le dejo la cinta porque le falta otra pasadita. ¿Se acuerdan que yo la pinté la vez pasada? Pero pues ahorita no puedo hacer mucho esfuerzo, chicas. No puedo hacer mucho esfuerzo. Luego hago esfuerzo de más y me ando arrepintiendo, así que no. También les quería preguntar que me manden opciones de banquitos. Yo ya tengo como dos opciones. Se los voy a dejar en los comentarios o a ver si pongo fotos. No sé, no sé qué banquitos poner o si en realidad no hace falta. Miren, es que a mí me gusta porque como no es muy grande mi cocina, fíjense, o sea, no es muy grande. Es alargada para allá. Entonces a mí me gusta como que se vea desde aquí. Y los otros banquitos de madera me encantaban. Los amaba, que ya se fueron para afuera. Pero como tenían respaldo, tapaban un poco. Entonces, no sé qué piensan. Díganme ustedes, este, como qué banquitos. Yo quisiera unos sin respaldo. Unos de madera para que combinen con estas sillas, con este color. Miren, hay unos banquitos que tienen este respaldo. Pero es lo que les digo, o sea, tendría respaldo y como que se vería más pequeño. Entonces yo quiero que se vea para allá, ¿verdad? Entonces pues ahí me dicen. Vamos a hacer unas hamburguesas el día de hoy. Hoy viene mi papi a vernos. También viene mi hermano Fidel y mi cuñada Susi. Mañana los niños no tienen escuela. Es Labor Day, es día de el trabajo. Y mi hermano Memo nada más va a venir a dejar a los niños porque ellos tienen un compromiso. Entonces los vamos a... Aquí van a estar. Ya tiene el mochi a música norteña. Música norteña. Vamos a hacer unas hamburguesas. Aquí. Ya. Ya me le puso pausa. El bombón. Si no nos ponen copyright. Miren, ya trajo el mochi, el pan para las hamburguesas. La carne. Miren, aquí está. Toda la carne. El jamón, el queso, tocino. A mí no me gustan las hamburguesas con tocino. A mí nada más me gusta la carne, jamón y piña. Como si fuera hawaiana. Hawaiana. Y no trajo tomate y cebolla porque aquí hay. Voy a lavar la lechuga, pepinillos, aguacate y todo. Aquí estamos. A usar la palapa como se debe. Ay, miren, déjenme acomodar los cojines. Que por cierto, en cuanto ya yo pueda hacer cosas, quiero organizar aquí. Ahí está. Ahí está la sala. Sí se está usando, muñeca. Se viene la lluviecita, ¿verdad? No, eso es lo que yo quería. Cuando esté lloviendo, ya está su peito aquí. Y la lluvia. Un cabecito o un whisky. Cualquiera de los dos. ¿Verdad? Por lo pronto, chévere. Ya hace falta, ya hace falta la lluvia, chicas. Ya hace falta, está muy demasiado caliente. La tierra está demasiado seca. Nos hace falta la lluvia. Y lo que me hace falta es un besito. Un besito. ¿Con cámara o sin cámara? ¿Sin cámara? Bueno, sin cámara. Ahí me ven. Es que no sé cómo hacerle para que me miren. Partir tomate porque quiero platicar con ustedes. Pero también que vean lo que estoy haciendo. Sí, miren. Voy a partir tomate, cebolla. Y a lavar la lechuga, ¿verdad? Y también a partirla. Para comer unas ricas hamburguesas. Les quería platicar. Una de mis bellezas hermosas me puso un comentario. Que, porque yo decía que me escribían malos comentarios. Si ella leía todos los comentarios y nunca veía uno malo. Bueno, ahí les va. Lo que pasa es que los comentarios malos que me ponen, este, de, como, o muy ofensivos. Los que no son ofensivos ahí se quedan. Pero YouTube los manda a spam. Pero yo siempre checo esa bandejita porque me escriben ahí mucha gente. Y también comentarios normales se van. Entonces, por eso yo siempre les digo, me están escribiendo. Pero ustedes nunca los ven. Pero déjenme en los comentarios si quieren ver esos comentarios que están muy ofensivos. Si quieren que los deje. Para que ustedes también puedan comentar ahí. Y responder si ustedes quieren, ¿no? Yo, por eso les digo que ustedes no los ven, pero sí, sí me escriben. Porque en todos los canales hay comentarios malos, chicas. Y aquí también los hay. Y me critican un montón. Y me critican a mí, a mi familia, a mi hija, a mi esposo. Ay, eso es súper normal. Pero, por ejemplo, los que critican a mi hija o a mis sobrinos, jamás los dejaría. Nunca. Porque, pues, son niños. Con los niños no se deben de meter, ¿verdad? Por eso, si se fijan también, ya no saco mucho a mi hija. Ya no saco, pues, ya yo creo que 30 segundos sale mi niña o un minuto. Porque es que luego los critican muy feo, chicas. Y, pues, ellos no pidieron, ¿no? Que les hiciéramos videos. Y, bueno, aquí ya partimos el tomate. Somos poquitos. Somos poquitos. Voy a partir cebolla. Entonces, por eso les digo. Ustedes déjenme los comentarios si quieren que deje los comentarios ofensivos. O que no estén tanto. Para que ustedes ahí puedan como comentar, interactuar, ya sí. Igual no sería mala idea, chicas. Pero, bueno, yo como quiera los quitaba. Porque sí me afectaban mucho. Yo nunca los había dejado. Porque, pues, no me gusta que haya ese ambiente. Y, aparte, yo estaba cuidando mucho mi salud mental. Ustedes saben. Fui a terapia y todo. Pero, gracias a Dios, pues, cada vez estamos mejor en ese tema. Que, pues, ya no me afectan los comentarios. Me digan lo que me digan. Ya no me afectan. Entonces, bueno. Pues, ustedes me dicen, ¿no? Ustedes me dicen. Y aquí los dejamos. ¿Eh? Fuimos con Paty antier. Se durmió un poquito. Con Tier. Fuimos con Paty antier. Y nos tomamos dos, tres cervecitas. Ah, las hamburguesas. El jamón. ¿Ya está listo también el tocino? Sí, también. Y la piña. Para Susana y para mí. ¿Quién es lo que? ¿Quién es lo que come piña con hamburguesas? Ay, pues, es que es una hamburguesa hawaiana. Miren, ya tenemos todo aquí. El Daddy. ¿Dónde está mi Daddy? Pablo Reven. ¿Ya te extrañaba? Andaba perdido, pero ya llegué andaba de parranda. Y ya te extrañaban ellas también. Diles hola. Hola, andábamos de paseo allá por... ¿Cómo se llaman las cabezas? ¿Rosemont? Rosemont. En sur de Cora. ¿Y New York? ¿Anduvieron en New York o no? No, New York. No, no, no. Michigan. 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 Illinois. ¿Y por qué volteas para arriba? Minnesota. Ah, está viendo el juego. Minnesota. Está viendo el juego. ¿Y quién va ganando? ¿Monterrey? Monterrey 2-0. Monterrey. Muchiripa. 2-0. Aquí está disfrutando todos. Y allá está Fidel. A ver si me iba a chivar los palos desaparecieron. A ver si me iba a chivar los palos desaparecieron. Pensé que era de rayados eso. Y el clima está padrísimo. Elenita aquí se quedó con nosotros. Sus papás ya se fueron. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Elenita? Elena, te vas a ir para allá, para adentro. Dame el león, dame el león. Tráeme el león. Miren cómo está el cielo. Ya necesitábamos agüita. Él se mueve. Alcámbra. ¿Cómo haré? Alcámbra. Fidel es parrillero de corazón, ¿verdad? Llegó y quítate que ahí te voy. Me siento raro si vio a alguien en un asador y yo no estoy ahí. Me siento raro. Tienes tú que dirigir siempre. Déjate dirigir. Tengo que estar ahí si no me siento. Te sientes raro. Jackson, ya vas a tu suegro, Mochi. Ya, cojita padre, cojita padre. Papi, deja este celular, Dari, tantito. La cerveza, la cerveza, listón azul. Yo quería ver esta listón azul. Yo sabía que había una listón azul en Monterrey. En los 70s, 80s. Desapareció. Era de una cervecera de Chihuahua. Y lo que tú no sabes que tu papá era accionista de esa cervecería. Accionista, accionista. Pues déjanos los... Esta es una cerveza gringa que la hacen en Wisconsin. Ajá. En Milwaukee. Se llama Pab's Blood Ribbon. Y andábamos por allá, Pab's. Acá de piñita con hamburguesa, muñeca. El Dari, ¿quieres piño o quieres tocino, Dari? Con tocino. Yo la mía la quiero, pero con aguacate. Andábamos en un pueblo aquí. Esta cerveza la tomé en un pueblo que se llama Pup. Delicio. ¿Está buena la Capsule? ¿Y tu hamburguesa? La voy a estar junto con Santi, porque Santi quiere también algo. ¿No quieres que te la haga yo? Sí, yo te la hago. ¿Te la hago con tocino, jamón, queso y piña? Y aguacate. Aguacate. ¿Todo eso te vas a comer tú, Lenita? Con ganas de que quieras que se acabe el aguacate. El aguacate, ok. Mucho aguacate. Como las de Monterrey. Aguacate, jamón y queso. ¿Y tocino o no? Tocino por un lado y eso. Ok. En la napkin. ¿Tu hamburguesa, chino? No, las de las napkin. Ah. Y ahí a ver qué le dan a Romeo. Sí, no quiero. Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz, feliz lunes. Ya tenía tiempo de no grabarles y ustedes saben por qué. Siempre que se va mi mamita, siempre me da como que el bajón y una semana estuve sin grabar. Sí grabé para el canal de belleza, les pude grabar el video del comedor, pero aquí en los vlogs como que me daba el bajón y no les grabé. Pero ya estoy mejor. Me han estado preguntando que cómo estoy, que quién me ha estado ayudando ahora que se fue mi mami, con todos los cuidados. Ya estoy más recuperada, pero si cosas necesito, mi papi es el que me está ayudando. Como pueden ver, ya regresó de su viaje y está aquí para ayudar a su hijita, a su única, a su única mujercita. Este, ya una treintona, pero mi papi siempre está aquí para ayudarme a ver si mañana que venga grabo con él. Él es el que me ayuda a hacer vueltas, a cocinar, porque yo no me he estado acercando todavía a la estufa. Sí, estoy tomando muchísimas precauciones y gracias a eso ha salido todo muy bien. Miren, aquí les voy a enseñar porque me ando probando una ropita. Si esto no lo traigo hoy, si no, me ando probando este outfit porque mi hermano Fidel tiene una fiesta este sábado. Va a ser el cumpleaños el 13 de septiembre, que es ya este miércoles. Ah, por cierto, hoy cumplo un mes de haberme operado, chicas, un mes de haberme operado. Entonces, su fiesta es este sábado y dijo que la iba a hacer como muy mexicana. Yo ya le ordené unos globos y así para decorarle unas así banderitas, le quiero decorar. Y lo va a hacer en su casa, una fiesta. Entonces dijo, vénganse así como estilo de los colores mexicanos. Este es el outfit que ando viendo porque pues la blusa es como un verde, o sea, un verde el de la bandera. Y luego estos jeans me los había ordenado por Shein hace como cinco meses, pero no me quedaban. Y ya me quedaron y me gustan mucho porque ahorita pues se está usando mucho lo acampanado. Y siento que se ve bonito. Miren, miren así se ve. Ahí vamos, ahí vamos con la... Este es el segundo outfit rojo, súper bonito. Miren, con los bordados mexicanos. Está un poquito escotadito, pero me gusta, no siento que se me vea mal. Y miren, así este de lejos. ¿Qué les parece? ¿Cuál va ganando? ¿Cuál va ganando? Este me gusta cómo se ve, nada más una planchadita, ¿verdad? Así. Me lo puse con botitas. Bye. Y así se ve por atrás. Así. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Con qué se irían ustedes a la fiesta mexicana? Yo no sé. Yo no sé. Aún faltan cosas porque me lleguen y también a un ahorita. Pero miren, este es este vestido. Este vestido me gustó para que vean así con detalle el bordado. Me gusta. Me gusta. Me gusta. O igual con unas botas negras, ¿no? ¿Cómo se verá? Y esta es una blusa. Y esta es una última blusa. Me la voy a probar a ver si con un short de mezclilla, un short negro. Déjenme probármelo con unos jeans. Y ahorita les muestro el tercer outfit para que me ayuden. Y este es el tercer outfit con blusita de girasoles rojos y short. Miren, acá está. ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál nos pondremos para la fiesta? Como quiera, les digo que me van a llegar más cosas de Amazon. Yo se las voy a enseñar. Pero bueno. Este es... ¿Cuál les gusta más? El uno, el dos, el tres. Como quiera. Lo que me vaya llegando. A ver si se los enseño. Si no es por aquí, por Instagram. Y ya el sábado van a ver cuál me decidí poner. Es una fiesta en casa, chicas. No crean que va a ser este en salón o así. Porque si no me van a decir, no, ponte algo más formal. No, es un cumpleaños. No sé, es una... Mi cuñada va a ser pozole. Pozole. Mi cuñada es de Michoacán. Susi. Ella va a ser pozole. No sé si pozole verde o pozole rojo. Pero miren. Ahí está. Va a ser pozole. Y bueno, pues con cuál, con cuál se irían ustedes a la fiesta. Ya saben. Miren, yo ahorita estoy como que ya no sé este. Ahorita estoy indecisa porque, como les digo, casi, pues no tenemos así fiestas mexicanas. Y cuando tenemos siempre me pongo un vestidito. Pero bueno, ya les mostré aquí diferentes looks. Déjenme en los comentarios cuál les gusta más, cuál se pondrían. Así las leo a todas. Nos echamos aquí un relajo. O díganme, no, espérate a que te lleguen los demás outfits por Amazon. Me ordené un pantalón negro acampanado. Una blusita así como cortita. No tan cortita, pero cortita roja. Y una negra. Y un cinto como de reboso. Entonces dije, bueno, puedo hacer ahí combinaciones con unas botas negras. No sé, chicas. Pues bueno, yo siento muy emocionada por la fiesta de mi hermano. Déjenme en los comentarios. Ahí discúlpenme si me, pues si me desaparece un poquito. Ya saben que siempre me da el bajón. Pero ya estamos poniéndole todas las ganas para estar bien. Les mando muchos besos. Bendiciones. Nos vemos en un siguiente video. Bye.